María Carmen García, gracias por estar aquí. Buenos días. Y Belén Márquez, gracias por estar aquí también. Hablamos del encuentro Mariano, ¿qué va a ser? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha va a ser? Dios mediante el 26 de octubre, el sábado 26 de octubre de 2019. ¿El sábado 26? No, ya. Ya está, a la vuelta de la esquina. Pero aparte hay algo muy importante. ¿Aniversario? ¿Número? 25. 25. ¿Cómo ha pasado el tiempo? De eso decíamos. ¿Cómo ha pasado el tiempo cuando se empezó, Fernando, Fernando empezó con el encuentro Mariano, con Julián y con todo el equipo, con todos ustedes, ¿no? Sí, sí. Y eso habla de no parar, no detenerse, ¿no? Seguir apoyando y sobre todo a los regionales, pero sobre todo a usted que esté en casa porque es un apoyo espiritual. Es un apoyo de fe, un apoyo de aprendizaje, un apoyo de reflexión. Y ahí me da muchísimo gusto. ¿Qué podemos adelantarle a la gente que nos está escuchando? Está comentando, señor Cadena, que es para las personas. Pues definitivamente sí, porque el encuentro Mariano nació de esa inquietud, de las personas que muchas veces no tenemos el tiempo, las ganas o cualquier motivo, pues de ir a una parroquia, pues la iglesia está hacia afuera y vamos hacia afuera. Y así nos lo invita muchas veces el Papa Francisco. Estamos de manteles largos porque es el 25 aniversario y gracias a Dios se conformó una planilla o una gala entera de expositores que vienen a compartirnos temas de primera. Todo en armonía, como le comentaba, estamos en vísperas de la celebración del 50 aniversario de nuestra prelatura. Sí. Y este año, dedicado a la Santa Cruz en especial, a toda la iglesia, nos ponemos a meditar en el misterio de la cruz, que es el misterio de nuestra redención. Ajá. Entonces, pues todas las pláticas tendrán un enfoque, un sabor, un tinte de esto. De la cruz. Sobre la cruz. Sobre la cruz. Qué importancia es, ¿verdad? Porque el reflejo que tiene es universal. Sí. No, eso ya es muy universal. Y sí viene gente muy interesante, que estábamos leyendo ahorita, que los que vienen va a ser nuestro obispo, Monseñor Pedro Pablo. Nos encabeza, Monseñor Pedro Pablo. Sí, después está Monseñor Antonio Charachada, es el arzobispo de Siria. Siria. De Siria. Platícales, Belén, qué tal su testimonio. ¿Cómo llega acá? Pues ahora sí que fue un regalo que pudiéramos contar con él en este 25 aniversario. Monseñor Charachada, yo tuve la oportunidad de escucharlo en México, en un encuentro de jóvenes en la Universidad de Nahuatl del Norte. Y él habla, bueno, platica su testimonio del martirio cristiano que se vive hoy en día. En Siria, él es encargado de Alepo, Siria, de una comunidad cristiana. Y es impresionante escucharlo. Te quedas ahora sí que uno que es pues una persona de fe, sí te quedas con ganas de defender tu fe en el martirio que vivimos también nosotros de este lado, ¿no? Porque allá pues es un martirio cristiano perseguido, cristianos ejecutados y que defienden su fe y su amor a Cristo. Pero él hace mucho hincapié del martirio de este lado del mundo también con toda esta guerra en contra del ser humano, en contra del cristianismo. O sea, que también nosotros estamos llamados a defender la fe y pues el año de la cruz pues precisamente habla de eso, ¿no? La cruz es un símbolo del amor extremo y la cruz es un símbolo de nuestra vida cotidiana. Qué interesante, aparte de escucharlo, voy a conseguir una entrevista con el monseñor. Además habla español perfecto de escucharlo, es de verdad muy potente, muy fuerte, o sea, del mensaje que nos viene a traer es para la conversión de muchos y yo creo que para fortalecer la fe de muchos. Fíjate que, María Carmen, que a veces no nos damos cuenta y nos quejamos de tantas cosas aquí, pero lo que viven allá en Siria es incomprensible. O sea, que veamos que como en las películas que hay en las bombas y saltan los niños y se despedan, dices, ¡qué horror! Sí. ¿No? Y nosotros, que yo, para mí fue un impacto personalmente, te lo digo. Cuando algún domingo tengo esa flojera de levantarme para ir a misa, por ejemplo, conocer el testimonio de Monseñor Chada me dijo, pues ellos profesan su fe. Él me dijo de bombas y yo aquí quejándome y, no sé, como que uno le mueve el tapete conocer esas historias y conocer ese testimonio. Es que nos quejamos de tantas cosas que no tienen... Y a veces son sin importancia. Sin importancia, este, cano amigo Eduardo Chávez Sánchez, padre Sergio García Guerrero, este, padre Ricardo, profesor Ricardo Castañón Gómez, es un científico en psicología que viene, el Choviladero, hombre, qué buena onda, Francisco Javier Gutiérrez, entonces, pues viene gente muy interesante, pero aparte viene Mauricio Clark, este, blogueros, este, comunicadores, tiene una serie de gente, pero tendrá, me platicabas que va a haber en la mañana las conferencias habituales, digo, en la parte de arriba, y por la tarde. Sí. No, no por la tarde, en el piso de abajo. En el piso de abajo y por la tarde, sí. Sí, este año, en el marco de los 25 años, pues hemos querido atender a los jóvenes, que si en cierta forma los teníamos un poquito olvidados. Porque era para todos. Pues sí, exactamente. El encuentro Mariano tiene como tantos años que viene realizándose en el tercer piso, su salón de gala, su salón principal. Impresionante. Eso es en el tercer piso, pero en el primer piso hemos abierto este año lo que llamamos foro juvenil. ¿Qué quiere decir? Que ahí los mismos expositores, los mismos temas, pero con un toque para jóvenes, con idioma y lenguaje de jóvenes, con enfoque de las situaciones que viven jóvenes, se van a dar las mismas pláticas, y en vivo, con música alegre, con música pensada. De hecho, el foro juvenil está organizado y va a ser así llevado por jóvenes, evangelizando jóvenes. Me encanta, me encanta la idea. ¿Qué costo tiene? El foro juvenil, bueno, una de las dudas que han estado preguntando la gente en nuestras redes sociales, precisamente es eso, el foro juvenil tiene el mismo costo de 50 pesos por persona, es para un auditorio de jóvenes a partir de los 13 años, y el evento principal igual tiene un costo de 50 pesos por persona, que es para público en general, que es el tradicional de cada año en el salón principal, y el foro juvenil sí es exclusivamente para, pues como dijo Harry Carmen, tratar de llegarle a los jóvenes que sientan que ellos tienen su espacio para, ahora sí que se les hable en su idioma, porque es otro idioma ya en el que hablan también hoy en día. Y de hecho, el hermano Javier, que viene a hablar de, de hablando en cristiano, él dice, la verdad, sin rollos. Y dan temas de doctrina, sin rollos, pero con fundamento, y creo que es muy convincente. Entonces, de este estilo de invitados vamos a tener para el foro juvenil, y aclarando también que son dos entradas diferentes, ¿no?, para auditorios diferentes, por si la gente tenía duda también de, de cómo iba a estar los que querían estar todo el día en el evento, sí se va a pedir que cada salón tiene su acceso especial. Tiene su brazalete especial. Su brazalete especial, exacto. Yo, yo, 26 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, que culmina con la celebración eucarística con un señor. Con un señor. Y con celebrada por el obispo de Siria también. Fíjate, con ahora, cargue baterías, cargue las pilas de su espíritu, ¿no?, de su alma. Vaya y cargue pilas ese 26 de octubre. 50 pesos en el centro de convenciones, rodeado de gente bonita, escuchando cosas maravillosas que le van a ayudar acá, acá, y a todo corazón, se le van a ayudar. Vaya con su familia. Los esperamos, claro que sí. Fíjate, gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Igual, los esperamos a todos, con mucha ilusión. Gracias, Belén, por estar aquí. A ustedes. Saludos a Julián y a la familia. A su parte.